Música Hola chicos, soy EGC, soy salvadoreño yo he practicado lucha olímpica en mi país he sido campeón nacional por muchos años luego he venido a España y he seguido compitiendo en lucha olímpica he quedado dos veces campeón de España una vez en Junior y una vez en Sub-23 ¿vale? y actualmente estoy peleando en MMA Ok, mi nombre es Frideric también soy salvadoreño, en El Salvador competí y fui campeón un par de veces en Junior y Senior y aquí en España tengo segundo lugar y tercero en Sub-23 y en Junior también pertenecemos al equipo de lucha San Blas y al equipo de Indómito de MMA y también agradecer al asociado Maestrino por habernos permitido grabar en sus instalaciones el día de hoy pues les vamos a enseñar un poco de nuestras técnicas y sobre todo queremos introducirlas en MMA para que todos sepáis que también la lucha está súper involucrada en la MMA y bueno empezamos con la primera técnica chicos vale, primera técnica, a ver ¿sí? muy importante a la hora de luchar la posición de un luchador siempre va a ser pierna derecha adelantada en mi caso la derecha porque es la más fuerte ¿vale? brazos al frente ¿sí? y muy importante mano fuerte en mi caso la derecha controlando el cuello y mano izquierda por dentro de los brazos de él ¿sí? porque de aquí va a depender que yo lo mueva hacia cualquier parte y pueda facilitar la entrada ¿vale? y aparte él no me va a poner un bloqueo para poder entrar aquí puedo entrar y él no me va a defender porque tengo mis brazos por dentro en caso si él estuviera por dentro a la hora de que yo quiera atacar él me va a poner sus brazos ¿vale? así que importancia siempre brazos por dentro primera técnica entrada a dos piernas ¿qué voy a hacer? voy a adelantar mi pierna derecha ¿vale? voy a dar un paso y voy a llevar la rodilla paralela a las dos de mi compañero y los brazos van a bajar a abrazar la pierna ¿sí? automáticamente la pierna izquierda que está atrás la paso al frente cambio a dos y derribo repetimos adelanto la pierna derecha brazos abrazar la pierna cambio doy el paso y derribo y bueno chicos esto ha sido todo por el video de hoy y bueno los invito si queréis ver más videos a suscribiros al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de los videos del canal si queréis ver más videos del canal todos los Mercadán INS y desgraciadamente les interrмерикas inquisiети a ver más le d Strax es y los que estén